Yo sé muy bien que tu ánimo me olvida Y que tu relación perfecta es de mentira Y si ya me olvidaste entonces por qué escribes cuando estás conmigo Y si me superaste por qué te agonía cuando me da la gana Imborrable porque tú a mí no me olvidas Acepta que yo soy la traga de tu vida Imborrable porque no me has superado Mi nombre no da bien tu piel sin intercuado Y el que piense pobrecito no imagina, no imagina Y aunque pasen mil años tú sigues siendo vida Imborrable porque tú a mí no me olvidas No, no, no Acepta que yo soy la traga de tu vida Me causa gracia el circo que tú cargas de la mente Y el que payaso que no se da cuenta de nada Y el que me da esta risa ver en tus perfiles esa falsa traga Si llegas a casarte se que en el altar recordará mi cara Imborrable porque tú a mí no me olvidas Acepta que yo soy la traga de tu vida Imborrable porque no me has superado Mi nombre no da bien tu piel sin intercuado Y el que piense pobrecito no imagina, no imagina Y aunque pasen mil años tú sigues siendo vida Imborrable porque tú a mí no me olvidas No, no, no Acepta que yo soy la traga de tu vida Ahí le pase, te pase Le mando este pase A Enrique Solano Y Jaime Boscan Cromaycado Pero como usted es el compositor Y es el que te le está llegando la plata y la regalía Cántenle a la gente del líder sus canciones Y ya yo me despido, muchas gracias Líder me voy a quedar Hasta el líder no lo veo Pero yo me voy a quedar a ver a Jachuro Que nunca lo he visto en vivo Y me encanta Gracias compadre, gracias Muchachos, vamos a hacer unos coritos na' más Porque el tiempo lo tenemos en contra Pero como yo no sé cantar, toquen suavecito Compadre líder Oye líder, lo que me pediste Y aquí estaba Familia, un placer Mi nombre es Tavo Sumosa Y los coritos que les voy a cantar a continuación Son algunas canciones de mi autoría Como esta que me grabó El rey Guajiro que viene ahorita que dice Ay, sabe que tengo la pastillita Ay, pa' quítate ese de pecho Ay, échate pa' con mi vida Ay, si quieres te lo demuestro Que yo tengo la sabrosura Pura, pura, pura sabrosura Mira, mira, mira Qué ricura, qué calentura Ay, qué locura Y si tú quieres gozar Vente pa' acá Vente pa' acá Cuéntalo más Ya deja el miedo Ven pa' acá No puedes tapar el cielo Con las manos Ocultalo Y ese pago Si tú sabes Y el que no sabe Con Mirano cuenta Se da Ay, que yo soy el hombre Que te tiene loquita Ay, la, 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 la El líder El único dueño De la piel De tu boquita Ay, la, 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 la El que te pechicha Y el que te acaricia Ay, la, 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 la Haciendo cositas Te saca sonrisa Ay, la, la, la Grupo Cabra con Peter Manjarré Regala el mundo mayor Me grabaron una vaina Y que Por la quinta Y a mí no me llames borracha Mucho menos la madrugada A mí no me llames borracha Decir que me ama Decir que me ama A mí no me llames borracha Porque yo traguerme en mi cama A mí no me llames borracha Decir que me ama Decir que me ama Ay, nena, deja el miedo Que vivir sin ti no puedo Entre un desespero Las ganas de dar tu peso Y quiero Que sepas que me muero Por besar tu lingo cuerpo Perderme tus ojos bellos La mayor, la mayor Luis Farcuello me grabó una vaina Y que Y lo que pasa es que te falta viaje Un man que te ponga el padre Que te ponga bebé Que te ponga amanecer Que te ponga loquea Por todas las calles Lo que pasa es que te falta viaje Un man que te ponga el padre Que te ponga bebé Y antes de irme ¿Dónde está el muchacho Que nos está apurando? Voy a cantarle una canción Este es el regalo de cumpleaños Que yo le voy a dejar Regale el mundo mayor, hermanito Eso sí es sentimental Esta canción Que le voy a cantar a continuación Me la va a grabar Rafa Pérez En su próxima producción Y yo se le hice a esa muchacha Que lastimosamente Uno se Uno se resbala Y yo la embarré Mono Pasaron siete meses Y ella echándome en cara Esa vaina Ocho meses Profe Y ella echándome en cara Esa vaina Un año Hasta que yo Me aburrí Doctor Pedro Domínguez Mi hermano Y yo le dije Compadre Juan La Madrid Gilmar Gómez Dieguito Camargo Y mi hermano Del alma Tato Carrascal Lo quiero mucho Yo cogí a esa muchacha Ya cansado Porque ella me tenía Me tenía apoyado Con el temita De que yo la embarré Hace tanto tiempo Y yo le dije a ella Ay cuando llegará el momento Que no toques ese tema Otra vez Repito Viene la próxima producción De Rafa Pérez Se llama Ya lo olvidé Y dice así Ay cuando llegará el momento Que no toques ese tema Otra vez De trescientos días del año Quinientos me los pone Y al revés Si ya ella no hace parte De mi historia Ya lo olvidé Pero sigue viviendo En tu memoria Y no entiendes que Yo ya la olvidé Ya yo ella la superé Fue por ti que la dejé Yo tomé mi decisión Porque te amo Y yo ya la olvidé De mi vida la saqué Pa' que vengas tú otra vez A sacarme Mis errores Por la cuarta con sabrosura Y ya no me la nombre más No, no Ay mira que por ahí está así Si la vuelves a nombrar Tato No voy a aguantar Tato Y la voy a volver a embarrar Yo ya la olvidé Ya yo ella la superé Fue por ti que la dejé Y este fue mi regalo Pa'l líder Pa'l líder Ay ya yo la olvidé Ya yo ella la superé Fue por ti que la dejé Compadre Juan Yo tomé mi decisión Regáleme un aplauso Por favor 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 Por favor